Es importante comenzar diciendo que, como bien comparten nuestros compañeros, la medicina tradicional y todos sus conocimientos brotan de una cosmología de sus antepasados, denominados vinigulasa. En este sentido, conoceremos desde la visión zapoteca la relación que existe entre la enfermedad, la salud y el cuerpo. Ante ello, denominan a las enfermedades en zapoteco de Yasa de la siguiente manera. Estas enfermedades son consideradas enfermedades del alma y cada una de ellas tiene su forma de curarse. Por ello, los que realizan estas curaciones son personas especiales y lo hacen de manera tradicional y con elementos de la naturaleza para lograr establecer el equilibrio de las personas. Como nos menciona Isabel, estas enfermedades derivan en tristeza, falta de apetito, desgane, pérdida de peso, fiebre y diferentes dolencias. Y para la curación, las curanderas te piden que lleves tus propias cosas para recuperar tu salud. Puede ser un manojo de albahaca, huevo, un anisado preparado de alcohol y otro ingrediente y una pomada, entre otras cosas. La sesión de sanación comienza con una sobada de pies a cabeza, seguida de una rameada y una limpia con huevo. Por último, se rocia el anisado. Ya cuando se sabe qué es lo que se tiene, se recomiendan más limpias, sobadas, tés, baños, etc. José Luis, por ejemplo, nos comenta sobre el susto tonto, que generalmente es cuando alguien ve a algún familiar teniendo relaciones sexuales y se impresiona. Le viene el shibigitza y la cura es, aparte de la limpia, que el enfermo salga a su comunidad junto con otras personas a gritonear lo que vio. Y así perder la vergüenza y curarse también. Fabián nos comenta que en su comunidad para curar ese mal, suben al paciente a la inversa del ganado. Es decir, de espaldas a la cabeza del ganado y lo pasean en el pueblo gritando lo que vio. Y Zelda, por otro lado, nos cuenta sobre la curación del mal del susto en su comunidad, el cual principalmente se utiliza para niños. Para ello se utiliza la albahaca, el huevo, la ruda, el mezcal, el maíz morado quebrado, agua y copal. Todos estos productos se pasan por el cuerpo del niño, desde la cabeza hasta los pies a manera de limpia. La curandera continúa poniendo un poco de mezcal en su boca y se lo rocía de golpe al niño. Después se pone el copal en un plato con agua y se le prende fuego. Cuando termina de quemarse dentro del copal se refleja lo que espantó a la persona. El agua que queda del copal se mezcla con maíz morado y se rocía al niño. Para las personas mayores, el maíz morado tiene una función de regular o nutrir el torrente sanguíneo. La curación le provoca mucho sueño al niño, normalmente se queda dormido y eso para el curandero es un buen augurio, ya que significa que el remedio sí surtió efecto. Como pudimos escuchar en voz de nuestras compañeras y compañeros, las enfermedades del alma tienen un gran impacto en la vida de las personas. Y por ello, la cura tradicional responde a estas enfermedades con la compañía de las curanderas, las cuales guiarán todo el proceso para así lograr restablecer el equilibrio y quienes desde su paradigma valoran aspectos emocionales y sociales de la persona en su curación. Agradecemos a nuestros compañeros por lo compartido. A continuación, nuestras compañeras y compañeros nos hablarán del bastón de mando o barra de mando, desde las diferentes miradas de sus comunidades. Flor de San José Independencia, Oaxaca, y hablante de Mazateco. Iselda de San Juan del Río de las regiones Valles Centrales, Oaxaca, y hablante de Zapoteco, Ditzá. Jesús de Islán de Juárez, Sierra Norte, Oaxaca, y hablante de Titzá, Zapoteco. Brígido de Cieneguilla, San Juan Queaíje, Oaxaca, y hablante de Chatino. Y Javier de Santa María, Trabuiltoltepec, Oaxaca, y hablante de Ayuc. Alegres de escucharlos, les damos la palabra a nuestras compañeras y compañeros. ¡Adelante! Buen día, soy Jesús Hernández Bautista, hablante de Tizá, Zapoteco de la región noroeste del distrito de Isclán de Juárez, Sierra Norte de Oaxaca. El día de hoy les voy a hablar del bastón de mando. Es una tradición milenaria que simboliza el poder y la jerarquía de los líderes, que denota en la persona que lo porta autoridad o mando sobre un grupo o colectividad. En la tradición indígena, es el símbolo de servicios e identidad de los pueblos. Este se entrega a las autoridades cuando asumen sus cargos, que significa el reconocimiento a la autoridad que los pueblos dan a quienes han elegido, a quien reconoce con el compromiso, sabiduría y legitimidad para representarlos. En el caso de mi comunidad de abejones, el bastón de mando o vara de mando lo porta el presidente municipal, síndico, los tres regidores y el alcalde único constitucional. Es el símbolo de poder y respeto a la autoridad que lo porta, quien tiene la obligación de servir al pueblo, con entrega y compromiso durante su periodo. La autoridad que culmina su administración lo entrega a la mano de la autoridad entrante. De esta manera, se concreta la transmisión de poder. El bastón de mando se resguarda en la oficina de la autoridad correspondiente y lo porta solamente en los eventos de mayor relevancia de la vida comunitaria. En lo personal, en dos ocasiones, he tenido el honor de portar el bastón de mando en mi comunidad. Primero, el de síndico municipal y, posteriormente, el de presidente municipal. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Iselda, promotor cultural comunitario de la Secretaría de Cultura. Soy de la comunidad de San Juan del Río, de la región Valles Centrales y hablante del zapoteco, Ditzá. En esta ocasión, les hablaré sobre uso y significado del bastón de mando en mi comunidad. Mi comunidad se rige por usos y costumbres. Por ello, el bastón de mando aún se utiliza y representa un símbolo de respeto y poder. Este bastón se traspasa de la autoridad saliente a la autoridad entrante, por lo que este bastón ha recorrido muchas generaciones. Por otro lado, a quien lo porta se le considera como alguien sabio que conducirá al pueblo, ya que el mismo pueblo es quien lo elige. Aunque lo portan todos los miembros de la autoridad, normalmente quien porta el bastón más significativo es el presidente y para ello se escoge a una persona con experiencia, es decir, que ha tenido varios cargos en su haber y que dichos cargos los ha ejercido de manera honesta y demostró trabajar para beneficio de su comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!